Bueno, hablamos del Mundial Femenino en Francia. Y sí, porque habíamos prometido una sorpresa que tiene que ver con, en este caso, la posibilidad de dialogar con nuestra corresponsal, nuestra colega, nuestra amiga, Carolina Magnadardo, que se encuentra en estos momentos en Francia. Ella será la encargada, si se quiere, de ser nuestros oídos, nuestras voces. Caro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Belén y Flavia, te saludamos desde aquí, desde titulares. Buenos días, por lo menos, para nosotros. Contanos un poco acerca de esta diferencia allí en Francia. Buenos días, chicas. Buen día para todos por allá. Bueno, acá son las 13.35. Bien. Así que estamos cinco horitas más adelante. Exactamente. ¿Ya han almorzado? ¿Ya has almorzado, Caro? ¿Cómo la estás pasando allí en París? Sí, sí, comí tempranito como para ya tener la tarde libre, poder hacer algunos trabajos de cobertura. Y bueno, ya después poder disfrutar del partido tranquila. Trabajos que dónde vamos a poder encontrar, Caro. ¿Cómo va a ser tu cobertura y dónde podremos disfrutar de cada una de las entrevistas y los reportes que hagas de esta nueva presentación después de 12 años del seleccionado de fútbol femenino en un Mundial? Yo estoy subiendo lo mayor que puedo, porque a veces no me da el tiempo, a mis redes sociales, así que lo pueden seguir. Tengo Twitter, Instagram y Facebook. Bien. Es muy fácil porque es mi nombre y apellido, Caro Magnalardo. Así que ahí estoy tratando de contar desde otro lugar, porque yo la verdad que celebro que esta vez hay periodistas de Buenos Aires que vinieron, que no había pasado los Mundiales anteriores. Entonces trato de mirarlo desde otro lugar, de hacer una cobertura más de color, más allá de que obviamente los resultados también van en la cobertura, pero intento mostrar un poco el día a día de acá. Carolina, ¿cómo ha sido tu relación con el seleccionado de fútbol femenino? Sabemos que tu contacto personal y particular con el crecimiento del fútbol femenino aquí en la región, en Río Negro, en Neuquén y por supuesto también a nivel nacional, ha sido importante en cuanto a la difusión de este crecimiento. Sí, la verdad que yo estoy hace muchos años trabajando en esto, entonces, y las chicas de la selección son súper agradables, cálidas, humildes, así que tengo trato con ellas, con la gente de prensa, también del equipo de la selección argentina que trabajan muy bien, así que sí, cada tanto las molestamos con alguna nota y eso y no tienen problema, son súper, súper agradables. De hecho, el otro día hablamos con Miriam Mayorga, cuando estábamos en Argentina y se estaba por subir al avión y nos dio un ratito porque le dije, mirá que es súper importante tu testimonio para las chicas de Neuquén, de Río Negro, la verdad que son muy humildes y bueno, eso también hace la diferencia. Exactamente, y seguramente su humildad se verá reflejada en cada una de las crónicas que tendremos la oportunidad de leer y de disfrutar de tu parte. Contanos ahora si nos metemos de lleno en la parte deportiva, sabemos que Japón es un rival durísimo, que viene de ser subcampeón en el Mundial de Fútbol Femenino pasado, que viene de ser campeón en el anterior, digamos que es una de las potencias que tiene este certamen. Bueno, ¿cómo están las chicas argentinas? ¿Cómo las has visto o has tenido la posibilidad de verlas en cada uno de los entrenamientos? Sí, bueno, lo que vos decís es tal cual, Japón es un rival durísimo, en el fútbol femenino es una de las potencias. En 2011, de la mano de Omar Esagua, nació una generación de futbolistas japonesas que realmente da gusto ver en la cancha. Por ahí no se dan tan vistosas como Estados Unidos, como Alemania, pero la verdad que tienen un equipazo. Y bueno, las chicas saben que es un rival duro, pero tienen una inyección anímica tremenda. Me contaban el otro día varias jugadoras que les explotan las redes sociales, que saben, claro, que saben que están cumpliendo el sueño de millones y millones que no pudimos llegar a jugar un Mundial con la selección. Y se lo toman con esa responsabilidad y con esa alegría. Y yo creo que el envío anímico que tienen puede ser muy importante para el partido de hoy. Es un partido difícil, pero yo creo que también han trabajado bien durante los entrenamientos, si bien acá llovió mucho la semana pasada y eso hizo que muchos entrenamientos se tuvieran que acortar o directamente suspender. Han tenido partidos amistosos que han ganado y llegan todas bien en condiciones físicas bien. Así que me parece que hoy por lo menos la vamos a hacer difícil a Japón. Corregime, Caro, a ver si me equivoco. Pero me parece que justamente este Mundial, con respecto al último que disputó la Argentina, que fue hace 12 años, tiene la presencia y la participación, como bien decías vos, de las redes sociales, de la prensa, que en realidad está en estos momentos en Francia cubriendo, nosotros nos estamos encargando de cubrir, porque las mismas chicas se fueron ganando el corazón de la gente por intermedio de las redes sociales. Y es la misma gente la que nos llevó, la que nos impulsó a mirarlas un poco más en estas participaciones. Y me parece que está bueno destacar y resaltar eso, que en este caso fue al revés. No fue la prensa y la cobertura de la prensa y la cantidad de páginas o de minutos que le dedicamos al seleccionado femenino lo que llevó a las chicas al crecimiento, sino que fue totalmente al revés. Sí, además, porque a mí me pasó hoy una situación, bajo a desayunar acá en el hotel, bajo con la camiseta de Argentina, y un argentino me dice, hey, Argentina, ¿dónde sos de Neuquén? Bueno, le cuento. Y digo, jugamos hoy, empezamos hoy el mundial. ¿Qué mundial? Me dice, el fútbol femenino. Ah, bueno, no le importa a nadie, me dijo un señor, ¿no? Entonces yo digo, todavía tenemos esto. Pero es cierto lo que vos decís, gracias a las redes sociales, ahora las podemos conocer, si bien muchos no las conocen o las minimizan, también es cierto que las que les damos mucha bolilla a esto somos las periodistas deportivas. Sí. Porque, de hecho, el grupo que está acá, que vino de Buenos Aires, son, hay como fácil, diez periodistas con las que yo tengo siempre me junto y demás, que han venido por sus propios medios. Una de ellas renunció porque su medio no la enviaba a cubrir esto, entonces tampoco la dejaban venir, renunció para venir. Digamos, hay un trabajo fuerte de hormiguita de las periodistas deportivas, que yo cuando hablo de fútbol femenino también incluyo a las árbitras, a las mujeres que hacemos periodismo deportivo, ¿no? Porque tiene todo que ver. Sí, de hecho, hoy nos toca arbitraje femenino de una francesa, ¿no? Para el partido frente a Japón. Sí, sí, así es. Caro, abrazo gigante, muchísimas gracias por ser nuestros ojos allí en Francia, obviamente te estaremos molestando a lo largo de cada una de las participaciones de Argentina. Repetí nuevamente dónde te podemos ubicar, en qué redes sociales, cómo te encontramos para poder seguir tu trabajo y tu cobertura día a día allí desde París. Bueno, yo tengo Twitter, Facebook e Instagram, donde voy subiendo todo, me buscan como Caro Magnalardo, por ahí el apellido es medio difícil, pero es como el aula magna. Así que no te preocupes. Y les agradezco, para mí no es ninguna molestia, al contrario, les agradezco y las felicito porque le están dando lugar al fútbol femenino y las felicito también por el trabajo que hacen desde el periodismo deportivo porque necesitamos que cada vez seamos más las mujeres que hablemos de deporte. Bueno, abrazo gigante, Flavia. Ahí estaba Carolina Magnalardo, una de nuestras corresponsales, una colega, amiga, que de verdad que sigue el fútbol femenino desde hace muchísimos años y que en estos momentos se encuentra en París a la espera de lo que será a partir de las 13, la presentación del seleccionado argentino.